Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo os quiero avisar que hoy día 19 de enero de 2022 tenemos el tesoro semanal de Xbox, así que vamos a reclamarlo y obtener esos 100 puntitos que nunca están de más. Ahí están, ya los tenemos y esto es todo, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.